...mentiroso, te vas a repetir cuando esté con otro. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, más luego despierto. No sé vivir si no es contigo. Te amo con toda mi fe, sin meditar, tropecé de nuevo y con la misma piedra, pasión de amores. La mayor cantidad de votos del público ha sido para... ¡Cabel! ¡Vamos, Cabel! He salvado por el jurado. ¡Daya! ¡Vamos, Daya! Que se queden todos aquellos que todos los días luchan y demuestran la producción que con nosotros no se equivocaron. ¡Bien! Una persona tiene que ser una persona acá, una persona atrás de las cámaras, una persona con los compañeros y detrás de los compañeros. Paraguay, aquí hay un empate. Lo definió el clan de Rojo. Continúa en competencia. ¡Lisa! ¡Bien, Lisa! La verdad que no me imaginé, pero en serio les agradezco demasiado a todas las personas que votaron por mí. Me siento demasiado feliz. La verdad que vi todo lo mejor de mí. Y estoy impactada porque se decidieron por mi presentación. Estoy muy feliz. Estoy teniendo muchísimos sentimientos encontrados porque yo pensé que uno de mis pies estaba en afuera del canal. La verdad que bien. Creo que llegué hasta donde tenía que haber llegado. Y bueno, yo sé que mis compañeros tuvieron mucha presión. Yo sé que en un momento capaz querían que el jurado decida porque realmente somos muy unidos. Pero bueno, lastimosamente así es. Me sorprendió mucho lo del clan, pero bueno, creo que es así el juego.